Bienvenidos de vuelta al canal y hoy veremos unas cuantas imágenes bastante impactantes sobre los pósteres de la Unión Soviética Antireligiosos entre 1920 y 1940. Empezamos con las imágenes que son brutales. Empezamos con la primera imagen donde se puede ver que en este póster propagandista se ve que Dios es el responsable de todas las plagas. Como podemos ver con nuestra lupa, las plagas son todo tipo de insectos, ¿no? Que causan, como os podéis imaginar, muchas enfermedades, ¿no? Y aquí tenemos lo que serían las escrituras, ¿no? Que causan estas plagas. Muy interesante como la propaganda influencia. Otra propaganda anticristiana o antireligiosa del URSS, obviamente, es esta mismo. Con la Navidad. Dice aquí Christmas, ¿no? O sea, las imágenes, la Navidad y como podemos ver, si nos fijamos atentamente en las imágenes, estos son lo que serían los comunistas que están siguiendo a la estrella, ¿no? A la estrella para ser comunistas fuertes, ¿no? Valientes. Y aquí tenemos lo que serían los tres series magos, como podemos ver, que están viajando a la estrella, persiguiendo a la estrella. Y detrás de ellos podemos ver cómo se representan a las personas como zombies. Como podéis ver, son todos como zombies. Están todos como una especie de trance muy interesante, ¿no? La comparación, ¿no? Aquí es lo que se ve. Se ve claramente de que han sido dibujados como zombies. Zombies literales. Muy interesante esta propaganda. Bueno, pues esta habla por sí misma, ¿no? Los dioses de las religiones abrahámicas están destrozados por el plan comunista de los cinco años. ¿No? Muy interesante, ¿no? Aquí se pone lo que sería Alá, Dios y Jehová, los dioses de las tres grandes religiones. El plan de cinco años comunista. Muy interesante, ¿no? Aquí pone lo que sería aquí abajo también interesante. Long live the five-year plan. Viva el plan de los cinco años. Muy interesante esto, ¿eh? Muy, muy interesante, como podemos ver. Bien, pues seguimos con esta foto que también es de la más increíble. Donde se puede ver esto que sería Christianity Always Was a Morbid Religion. Como podéis saber lo que sería el Corpus Christi, lo que sería la cena, ¿no? Donde, pues, en las escrituras religiosas Dios dice de que, bueno, Jesús, que estáis bebiendo mi sangre y comiendo mi cuerpo. Y lo toma de una forma, obviamente, caricaturesca y convierte a los cristianos en zombies. Zombies que están comiendo, como podéis ver, el propio cuerpo de Jesucristo, ¿no? Esto es una especie muy interesante de dibujo, como podemos ver. Donde la imaginación llega ya a niveles brutales, como podemos ver. Bien, pues seguimos. Obviamente, el budismo también está influenciado, ¿no? El budismo, la estatua de Buda, que está destrozando a las, pues, personas chinas, obviamente. Y los ricos, lo mejor dicho, los burocráticos, se hacen ricos con la sangre de los chinos que están siendo destrozados por la religión del budismo. Muy interesante, ¿eh? Bien, más propaganda. Esta propaganda, pues, atrayendo a la gente, a la iglesia con música. Muy interesante esta foto. Seguimos con más. El trabajo duro contra las religiones, ¿no? El socialismo, el socialismo, la, digamos, la montaña que tienen que subir para avanzar en contra de estos religiosos. Tenemos que este tipo de religiosos, como podemos ver, de diferentes grupos religiosos, árabes, cristianos, de todo tipo. No sé quién es este hombre, pero, bueno, alguna religión le representará. Anglicana, posiblemente, ¿no? Seguimos con más. Esto es lo que serían, pues, los tartaros. Los tartaros comunistas están, pues, ahuyentando, ¿no? Lo que serían los árabes. Otro póster más que le pone bárbaros a las puertas. Los bárbaros cristianos que están golpeándose contra las murallas. Aquí está lo que sería la industria y el comunismo que está, digamos, evolucionando, ¿no? Y consideran que los cristianos o los religiosos son lo que sería la clase de los incultos. Como podemos ver, estos pósteres son estos de 1929. Muy interesante. Seguimos con más imágenes. Veremos esta de aquí. Una mujer comunista que fue liberada de la esclavitud doméstica y de la religión. Está limpiando todo tipo de, digamos, de personas religiosas. Y está limpiando su religión. Muy interesante. El Corán, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Como podemos ver, este tío es muy violento. Esta mujer obviamente está contenta y está, pues, están quitándose esos, como podemos ver, esa esclavitud, ¿no? Religiosa. Muy, es que obviamente ha sido muy bien planificado para ponerlo muy bien a punto. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que sería el Papa con Jesús y la Biblia que tienen un cañón literalmente apuntando al comunista. Que están apuntando a 35 millones de personas europeas que son, que no están empleadas. Muy interesante. Muy interesante. Como podemos ver, ¿eh? Esto, esto sea interesantísimo como muestran lo que sería esto mismo. ¿Qué más? Pues, otra más. Esto es, arriba, Dios dice, ¿te sientes mejor, abuelita? Y la abuelita dice, sí, mi querido Dios. No estoy sintiendo mis pies. Están completamente congelados. Completely frozen. Como podemos ver, está, o sea, está cubriéndolo de agua. Y está como metiéndolo bajo tierra. Muy cómico. Muy cómico todo esto. ¿Qué más? Tenemos aquí otras tantas cosas. Un soldado que está literalmente atravesando a Dios. Lo que sería con una lanza. Muy interesante. Me parece ser lo que sería una herramienta de los masones. Lo que sería la escuadra. Todo tipo de herramientas matemáticas. La ciencia. ¿Qué más? La ofensiva socialista de 1930. También tenemos más... Bueno, esto es bestial, ¿no? Jesús que está siendo tirado junto con la basura por trabajadores industriales. La industrialización 1929. Muy interesante. La propaganda es increíble. Yo nunca me imaginaré que me imaginaría de que había tanta propaganda alucinante, ¿no? Esto es God bless you. Dios te bendiga. Y está, pues, no sé qué, que estornudando seres divinos, dioses. No sé esto que puede significar, pero es también muy cómico. ¿Qué más? Pues, aquí tenemos lo que sería la religión es un freno al desarrollo de la industria. Como bien dice aquí esto mismo, es lo que sería, pues, te encadenas a la religión y no estás liberado, ¿no? Lo que dice este tipo de póster. ¿Qué más? Pues, tenemos... Todos ellos dictan la doctrina, pero no te engañes. Libérate de la droga de la religión. Muy interesante. Que son todos como, pues, muñecos que trabajan juntos para otro que se beneficia en este póster. Que esto tampoco es que sea muy lejos de la realidad, porque, la verdad, o sea, muchas religiones, digamos, que aprovechan el buen hacer de la gente para sacar tajada y sacar muchísimo dinero. Bueno, pues, en esta, esta sí que es muy interesante porque lo que dice el póster es de una ilustración donde se puede ver a Jesucristo que está dando alcohol a los trabajadores. Esto fue de 1929, como podemos ver aquí arriba. Y se puede ver que Jesús está como que con un tubo. Estaría, pues, ofreciendo alcohol. Y la gente de alrededor, como podemos ver, estaban completamente ebrios. Están, pues, riéndose. Están completamente, ¿no? Perdiendo los estribos, ¿no? O sea, esto es lo que sería la propaganda muy interesante que han hecho. Como que Dios está haciendo que la gente se emborrache locamente. Y, obviamente, fijaros en la hora. La hora es lo que sería, pues, la una de la mañana. O sea, que están de juerga constantemente. Y, bueno, pues, lo que sería es, digamos, un comportamiento antisocial, ¿no? Con esta imagen muy interesante de Jesucristo que está, pues, ofreciendo alcohol a Mogollón, a sus apóstoles. Muy interesante. Bien, pues, en esta sí que es muy interesante porque se ve de que las mujeres están como que liberándose del yugo de la religión. Y el diablo y Jesucristo están los dos llorando al mismo tiempo, como que están juntos trabajando para atraer a la gente a la religión. Como podemos ver, una vez más, esto es lo que sería una propaganda muy bien puesta a punto de lo que sería la Unión Soviética. No dice el año, pero seguramente sería de 1930 o posiblemente 1940. Bien, pues, otra más de los manipuladores, obviamente. Todo está en la mano de Dios. Como podemos ver, somos lo que sería, pues, influenciados por las marionetas. De un, digamos, de un grupo que tenía una influencia muy grande. Y este grupo es el que realmente se beneficiaría, ¿no? De lo que sería de la religión y del uso de la religión contra el populacho. Muy interesante. También la forma como mantienen las manos, muy interesante aquí. Es curioso. También lo que sería como si fuese un ser vampírico. Muy interesante, ¿no? Interesantísimo. Bien, pues, otra vez más, muestra lo que sería, pues, una persona religiosa que está completamente emborrachera total con las bebidas alcohólicas, como podemos ver. Y después tenemos lo que sería la Virgen María, o qué, quién, no sé realmente. Sería la Virgen María, que como que está, pues, bendiciendo a este borracho que está aquí comiendo todo tipo de cositas con su cervecita. Muy interesante. Aquí tenemos la cerveza. Muy interesante. Y el hombre borracho completamente. O sea, es de lo más interesante esto, ¿eh? Bien, y en esta imagen es muy fuerte porque aquí se muestra el capitalismo como que está usando la religión para generar un control sobre la población. Esto es muy interesante. Este póster ha sido hecho de una forma bastante lista, inteligente, porque muestra lo que sería la, digamos, el rico. El rico que también tiene lo que sería manos demoníacas. Está utilizando la imagen de Jesús, como podemos ver, para generar lo que sería, pues, abuso en las masas, control total, como podemos ver, mediante la religión. Y con esto, pues, lo que sería lo que se consigue es de que la gente, pues, se conviertan en esclavos de la industria del capitalismo. En un sistema cerrado donde los esclavos religiosos están trabajando para los capitalistas. Como podemos ver. Que también, una vez más, esto tampoco es que se aleje mucho de la realidad, porque es que en el mundo occidental esto ha sido el caso en diferentes ocasiones, ¿no? En el pasado, cuando utilizaron la religión para hacerse multimillonarios. A costa de gente inocente que pagaban a la iglesia con donaciones tremendas para apoyar al sistema religioso, ¿no? Cristiano. Bien, pues, en esta tenemos que Dios ha creado el mundo. Esto es muy interesante porque dice lo que sería, pues, Dios crea el cielo y la tierra en seis días. Y en el séptimo día creó un, creó lo que sería, pues, el papado o lo que sería, pues, el jefe de la iglesia, ¿no? Y después lo que sería, y después Dios descansó, mientras que su trabajador, obviamente, finaliza el trabajo. Eso es muy interesante, ¿eh? Su cura, básicamente, mientras que el cura, pues, digamos que acaba el trabajo de Dios, porque Dios, pues, se cansó y ya no es que no se puede molestar en hacer más cosas. Y el cura se dedicaría a acabar el trabajo de Dios. Y, bien, pues, así acaba lo que sería el showcase de estas imágenes bastante interesantes de la propaganda anticristiana de lo que sería 1920 a 1940. Alucinante. Bien, pues, ¿qué os parece esto? Me pareció de lo más interesante y también podemos ver en estas imágenes algo fundamental, como la propaganda puede ser utilizada de una forma bastante inteligente, modificando, manipulando cualquier concepto, obviamente, a límites extremos, para generar lo que sería una publicidad enfocada a los grupos civiles, militares, cualquier tipo de grupo, obviamente, para generar esto. Y, bien, pues, nada más. Nos veremos en el próximo video en este canal. Hasta pronto.